Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy hablando de los amigos Diboneos. En esta ocasión y en este video vamos a estar haciendo la técnica de relieve en unas uñas Almond con efectos diferentes como el unicornio, el aurora y todo eso. Ahorita más adelante lo van a estar viendo. Aquí como pueden observar ustedes estamos haciendo la aplicación de este cover que es el Petal Rose, como lo pueden observar ahí en la esquina superior derecha de la cámara de Fantasy Neos. Es igual que el de Organic chicas, así que es lo mismo, nomás que a menos, menor precio. Y bueno, estamos utilizando el pincel número 12 de la marca de relieve también. Vamos a estar trabajando estas uñas como les dije en punta Almond, número 5. Un poco largas para que ustedes puedan apreciar el diseño que vamos a estar a continuación realizando aquí en el video. Vamos a estar haciendo las tres uñas iguales, de la misma manera, del mismo color de cover. Vamos a estar agarrando la primera perla. La primera perla, chicas, siempre la pongo en el área de peralte y siempre la difumino hacia área de punta. El sobrante lo voy aplanando y lo voy difuminando perfectamente bien hacia los lados, llevándome el color para que me quede uniforme y una capa delgada de color. Recuerden que con el que se encapsula es el transparente y es con el mismo que le vamos a dar grosor. Aquí en el área de cutículas, chicas, recuerden siempre aplanarlo o presionarlo perfectamente bien con la punta del pincel como lo están viendo y difuminar muy bien con el cuerpo del pincel para que la uña nos quede lo más parejita posible. Como pueden observar, estamos haciendo las prácticas o los diseños en esta mano de plástico que es una mano muy parecida a la de Prohan, a la de Organics Neos, pero en esta ocasión es una mano que no tiene marca, pero es muy, muy útil para hacer las prácticas, hacer videos, hacer diseños y puedes mostrarles a las clientes y como también dar los cursos online que estoy dando en estos días en mi canal. Si no te has visto los cursos, los estoy dando de 6 de la tarde a 7 de la tarde, una hora de curso, estamos realizando un diseño, estoy respondiendo preguntas, dudas, todo lo que quieran preguntar acerca de las uñas, los estoy dando de 6 a 7. Vamos a estar haciendo la última aplicación en la punta del color Petal Rose y vamos a difuminar muy bien los laterales para evitar engrosar o evitar desfigurar lo que es la punta de la uña. Después con el acrílico cristalino, de igual manera de la marca de Fantasy Neos, vamos a empezar a dar encapsulado un poco delgado, no tan grueso, ya que la uña quedó lo más estructurada posible desde la aplicación del cover. Vamos a estar aplicando el acrílico en la zona de cutícula, de igual manera lo sello bien con la punta del pincel y con el cuerpo difumino el acrílico sobrante. Aplicamos la última perlita o una de las últimas perlitas aquí en la punta de la uña, vamos a difuminar perfectamente bien para evitar que se pierda esa forma bonita de la uña que es la punta Almond. Esta uña, chicas, mucha gente la utiliza porque es muy llevadera, se puede manejar muy bien en cualquier tipo de trabajo o labor que hagan ustedes en su casa, pueden utilizarla bien, pueden empezar con una punta o una uña más pequeña, pero con este tipo de puntas no se batalla. Vamos a hacer la aplicación en la área de cutícula como pueden observar y vamos a presionar con la punta del pincel para sellar la misma, difuminando a la vez con el cuerpo del pincel para dejar este encapsulado lo mejor posible. Ahora aquí con la uña, con la lima 100, 100, perdón, vamos a difuminar faldones, vamos a limar laterales y vamos a darle esa limada como en circular a la punta para dejar la punta Almond más marcada, después seguimos con el área de cutículas hacia un lado solamente y después vamos a dar un ligero limado a la parte superior de la uña para darle estructura y dejarla muy bonita para después pasar a pulirla. Aquí ustedes pueden observar yo como le doy, el video está en cámara rápida, por eso se ve un poquito más rapidito, pero recuerden que de 6 a 7 estamos haciéndolos en vivo y a todo color para que ustedes puedan aprender y puedan sacarse de cualquier duda o pregunta que tengan, ahí me la pueden hacer. Vamos a estar puliendo la uña, recuerden que todos los trabajos deben estar muy pulidos, todas las uñas hay que pulirlas para evitar dejar rayaduras y al momento de nosotros aplicar el gel, aunque muchas dicen que no se notan las rayas, sí se notan las rayas si no pules tus uñas. Vamos a quitar el polvo y vamos a rocerle un poquito de desanitizante para volver a quitar el residuo de polvo que nos pudiera haber quedado en esta uña. Así es como queda la aplicación, así es como queda ya limada y pulida la uña. Después de esto vamos a estar haciendo la aplicación de este top gel que es de la marca de Acrylove y vamos a estar haciendo la aplicación de este efecto que es el Aurora. Lo vamos a estar haciendo de esta manera, desde área de cutícula hacia área de punta. Todo bien parejito, lo que sea bien parejito el gel para después, lo vamos a estar aplicando en las tres uñas que ustedes pueden observar aquí en pantalla. Lo vamos a estar aplicando de esta manera y después de hacer la aplicación en las tres uñas lo vamos a meter a curar a lámpara por 30 segundos. Recuerden que mi lámpara es UV LED de 48 watts y con 30 segundos es más que suficiente para que la lámpara seque el gel y le deje ese pequeño capita de inhibición. Vamos a darle sellado a la última uña con el gel desde área de cutícula como les dije anteriormente hacia área de punta y sellando faldones y pues el lado lateral de la uña que quede bien aplicadito en toda la base de la uña. Después de esto vamos a meter a curar a lámpara 30 segundos como pueden ustedes observar aquí y vamos a estarlo curando de esta manera y después de esto vamos a hacer la aplicación de estos mismos efectos. Son tres efectos y vamos a hacerlo nomás con uno pero después incrementé dos efectos más para que fueran tres. Con una brochita de estas de maquillaje vamos a ayudarnos o vamos a apoyarnos para hacer la aplicación de los mismos efectos. Lo vamos a estar haciendo en zona de cutícula perfectamente bien como si fuera un difuminado de los tres efectos. Nos va a quedar como un tipo arcoiris o un tipo unicornio. Es una idea más de lo que podemos hacer chicas con lo que tengamos en casa. Podemos trabajar unas uñas o unos diseños bonitos. No hace falta comprar muchas cosas para lo que es la técnica de las uñas. Solamente tener lo básico, los colores y una que otra decoración para poder hacer o trabajar nuestras uñas lo más bonito posible. Aquí en esta ocasión lo estamos aplicando la uña del dedo medio de diferente forma. Sesgada, otra diagonal y así. Pueden ustedes observar aquí cómo es que se ven bonitos los efectos ya bien aplicaditos. Recuerden tallarlos bien para que les quede ese brillo muy bonito. Así como pueden observar aquí cómo se ven los tres efectos diferentes. O sea, es como un tipo de arcoiris, un tipo de unicornio. Ustedes le pueden poner como quieran. Solamente hay que aplicar el efecto para hacer la técnica de alto relieve o de relieve. Vamos a hacer la aplicación así. Como pueden observar ustedes, yo nada más le estoy difuminando los tres tonos entre sí para que se vea uno solo o que de esa apariencia de arcoiris muy bonita. Después de esto hay que tirar, o sea, no tirar. Después de esto hay que sacudirle bien, bien, bien el polvito. Recuerden tapar sus efectos para que no se contaminen. Así es como queda la aplicación. Y ahora con este gel pine que es de la marca, no me acuerdo qué marca es. Ahí lo pasé en el video. Si quieren pónganle pausa para que lo vean. Es un gel que queda grueso y este gel se necesita para hacer esta técnica de relieve. Entonces hay que agarrar con un pincel delgado y ustedes, chicas, aquí van a trabajar los trazos que ustedes gusten, las líneas que ustedes gusten, las figuras que a ustedes les salgan. Ustedes van a ir trabajando a su gusto. No es necesario que hagan lo mismo que estoy haciendo yo. Yo solamente saqué lo que podían de mi imaginación y pues esto fue lo que me salió, chicas. Ahí quedó. Está muy, muy, muy bonito lo que son los efectos. Está muy bonita lo que es la técnica. Esta es la primera vez que realizo la técnica de relieve, pero más adelante les estaré trayendo un poquito más de diseños conforme a las temporadas. Que estamos en otoño, chicas, y pues en este tiempo es los colores más oscuritos, ¿no? Casi estamos en invierno ya. No nos falta mucho para llegar al invierno. Aquí estamos haciendo una serie de trazos. Unos trazos solamente a la y se va como ustedes salgan de la imaginación, lo que ustedes quieran hacerle a lo que es su diseño. Y en esta ocasión me salieron estos. Y pues así es como lo vamos a estar dejando como ustedes pueden observar aquí en el video. Estos son los trazos que vamos a estar manejando. Pero aquí todavía no se termina lo que es el efecto de relieve. Vamos a estar haciendo los trazos primeramente y después de eso vamos a curar la lámpara por 60 segundos para que nos quede esa pequeña capita de inhibición que necesitamos para así adherir lo que es el efecto al trazo que pusimos. El efecto que tú le vas a poner al trazo es un efecto un poquito más más que sea un poquito más fuerte para que se distinga de lo que son los efectos que pusiste de base. Muchas en algunos videos de las colegas he estado viendo que solamente ponen el efecto en donde van a poner el trazo pero yo como en este caso iba a ser trazos más largos más definidos o más cubierta la uña tuve que hacerlo de esta manera. Después voy a sacudir y ya por último chicas vamos a hacer la aplicación del Top Gel en esta ocasión pues como les dije estoy utilizando el de Acrylove es un gel muy bueno chicas es un gel muy brilloso muy grueso y te ayuda mucho para este tipo de técnicas para hacer la aplicación también de cristales te ayuda aunque yo te recomiendo que lo pegues con resina que pegue los cristales con resina o ya sea con gel de construcción para que te duren muchísimo más entonces es el diseño final así es como quedaron las uñas espero que les haya gustado es un diseño muy básico muy sencillo pero pues quise practicar primeramente este tipo de diseños en una uña básica antes de traerles algo más elaborado recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos al próximo video chaito Valdez chaito Valdez chaito Valdez ¡Gracias!